También, ¿qué banda escuchan ahora? Porque por ahí la que escuchaba el Piltone La seguís escuchando, pero ahora también cambiaste No sé si íbamos a hacer los nobles por ahí O hacerla medio raro, ¿no? No, no, no ¡Shh! ¡Vuelve! Ponete los auriculares Acaba que tengan esto Toma Patito No, vos tenés nada Bien, ahora sí, llegó la mejor parte del ocaso Escuchamos a los chicos de... Volando alto Volando alto Y bueno, están acá con nosotros Sus dos guitarristas Quiero que se presenten y saludarlos en nombre del equipo A ver... Hola, buenas noches a los que están escuchando Les habla Pablo, estoy con la abuela acá Gracias a todos por invitarnos de allá Y bueno, ya para arrancar, estábamos sonando un tema de fondo Que particularmente de Nado Carlos le elegí yo Me gustó mucho la movida de este rock and roll clásico, ¿sí? En principio, bueno, ¿tienen tres canciones ustedes grabadas ya? No, grabadas tenemos unas cuantas Digamos que nos falta terminar lo que es la parte de... Acá estamos... Hace un tiempo que estamos en estudios ya metidos Y tenemos un par de canciones grabadas Estas son las últimas que estamos subiendo en internet Que estos temas... Hace muy poco están en internet hace dos o tres semanas Y a poco estamos subiendo un par de temas en internet Que por el momento son estos tres, sí Estamos grabando más o menos ocho temas Pero bueno, estos tres fueron como los que ya más o menos estaban cerrados No tan final todavía Pero más o menos cerrados como para que vayan escuchando algo, ¿no? Y chicos, ¿de hace cuánto que se conocen o sea que formaron esta banda? Siete años Siete años tienen la banda Siete años Siete años teníamos y... Este... Es algo loco porque bueno, nosotros fuimos los primeros de la banda Este... Los solo integrantes aparecieron en los tres meses de la banda O sea que casi la formación con la que empezamos es la actual Es decir que estamos delante de los fundadores, si se quiere Y en parte podríamos seguir... Podríamos seguir... Claro, genial Y cuando ya estaban digamos reunidos Todos los... Todos los grupos... Todos los integrantes La banda No, la banda Eh... Tengo una... Una pequeña pregunta ¿Dónde ensayaban? No, qué pregunta Mira... Mucha que estante, eh Ensayábamos... En un lugar... Que era... Para llegar hasta la cena de ensayo Tenían que pasar por un patio Era peligroso Porque había gallinas Y un par de perros Era un zoológico Era medio complicado Entonces... Y al dueño de la sala le decíamos Che... Tu perro me está muriendo Nada... Ustedes pasen, no pasa nada Y entonces íbamos a la sala Un poco con miedo Porque para llegar hasta la sala Pasábamos por un patio Que... No sé... Tenías la raya de perros Estos chiquititos Ah... Que venían y te callaban del tobillo O sea... No te jodas... No te hacías nada Pero no sabés si es un mimo O si es una especie de ataque Claro... Era ahí en... Por la cara Ah... Yo sé que era otra sala que yo conozco Que ves parecida No, no, era uno por la cara Hay cuatro granjas Pasamos... Pasamos por muchas Por varias salas generales Bueno... Pero eso es la esencia del rock digamos... Barrial si se quiere Todos empezaron así Si... Exactamente Chicos me voy un poco Bueno... Yo quiero consultarles acerca de... A ver... ¿Qué piensan con respecto a esto de lo que pasó en la fiesta de Start Time Warp? Uh-huh ¿Qué mensaje dan ustedes como músicos al momento de hablar de drogas? Al momento de hablar de las cosas que pasan en estos tipos de espectáculo? ¿Qué postura toman ustedes como músicos? ¿Se sienten responsables? ¿Hablan del consumo particular? ¿Qué pasa en el ambiente de la música? Yo creo... Desde un punto de vista mía, ¿no? Que... Estaba viendo que querían prohibir mucho las cosas estas electrónicas Todas esas cosas Por el tema de las drogas Yo creo que drogas hay en todos lados Si tenemos que prohibir cosas por drogas Tenemos que prohibir muchas cosas Yo creo que uno es responsable de lo que hace, ¿no? Y sabe que está bien y que está mal Tampoco quiero decir que todos los que consuman o algo sean malas personas Nada, porque conozco muchos que excelentes personas van a laburar Tienen familia y consumen Eso desde el punto de vista de lo que es la droga, ¿no? Después otro tema, lo que es organizaciones Gente que se le paga para tapar muchas cosas, que es ese otro tema Pasó ahora, pasó en Gromañón, pasó en muchos lados Pasó en muchos lados Que me parece que ahí sí tendrán que tomar un punto de vista más directa Y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pasó en todos lados Nosotros hemos ido a tocar a lugares que la instalación no estaba para tocar Lugares inundados de agua porque había subido el mismo día Y los cables por abajo del agua Cosas que, bueno, uno como músico quiere ir y tocar y capaz que esas cosas no se fijan, ¿no? Es cierto, pero las ganas de tocar a veces exceden las normas del lugar donde van a tocar Y algo más, chicos, respecto a su música, a su formación musical ¿En quién les inspiraron ustedes? Yo veo que es una onda bastante stone Pero, ¿qué bandas específicas son las que ustedes escucharon siempre como grupo de amigos y como músicos? Y nosotros, chicos, fuimos mucho más del lado del rock and roll Tureño, para el lado de la 25, viejas locas, los ratones con la 9 O sea, cuando éramos chicos íbamos a los shows de Sabana, ¿no? Sí, claro Actualmente a ese vamos también a verlas ¿Y hoy qué escuchamos? Mirá, como músicos escuchamos de todo Se ríen los muchachos, ¿no? Como músicos escuchamos de todo Por ejemplo, antes de venir estamos escuchando Sabina O sea, para irnos un poco, que lo escuchamos de todo Todo tipo de artistas y género musical también, no porque sabes rock Claro, obvio Todo lo que ven esa música, la música es infinita Yo me quedé en algo que contaron reciente, tenés que ir a tocar a lugares donde las condiciones no son dadas Porque siempre se les cae a las bandas cuando pasa algo Exacto Cuando fueron a tocar esos lugares, no digo el monto exacto, pero ¿cuánto? O sea, un dinero tuvieron que poner, no fue gratis Obvio Obvio Y nunca hubo un contrato donde, que alguien se hacía cargo de haberlos contratado Para que no queden esas condiciones No, no, todo palabra No, es todo negro O sea, vos llegas a un lugar, le decís, che quiero tocar acá, tanta guita Tomá la plata, te das las entradas Porque el negocio de muchos lugares es ese, o sea, no sé si está bien o está mal Para nosotros está mal, ¿no? nuestra postura Pero llegas a un lugar, este, que te dan el sonido, vos pagas una plata Y ellos te dan entrada para que vos recuperes la plata, ¿no? Pero a veces las condiciones, hay equipos que te dan que no están en condiciones O como dice él, estar tocando y que te tire una patada al equipo O así práctico Entonces, son condiciones que no están Y me imagino que en el medio nunca un control Nunca cayó a nadie para controlar la situación Son muy pocos los lugares contados con los dedos Que puede ser que tienen una atención distinta Pero no, la mayoría son todas cosas de palabras Y subite a lesionar y tocá, entretenerle a la gente de ellos para que le consuma ¿Este quinteto, digamos, que toca, digamos, más allá de que se reúnen para ensayar, supongo, ahora que están grabando mucho más Además, son amigos de toda la vida, digamos, o se conocen circunstancialmente? Sí, en verdad, mirá No, fue, en realidad, no me acabo de decir nada Fue casualidad, fue casualidad Una vez me hizo una entrevista del diario La Nación para una parte, no sé cómo se le dice, pero bueno En una sección Y me preguntó lo mismo, yo le dije, fue de casualidad Porque fue así, él conocí el cantante por un lado Y yo al cantante también lo conocí por otro lado Aprovechamos para mandarle un saludo a todos los chicos, integrantes anteriores volando alto Y fue así, nos cruzamos Nadie se conocea con nadie O sea, Joel, el cantante que está ahora no es el que inició Y al primer cantante que fue con el que tuve contacto yo Lo conocí en una parada del colectivo que íbamos para un recital O sea, che, vas para, creo que tocará el 5 ese día Claro Entonces, nos conocimos a DJ y nos juntamos a paz, dale Yo tenía un amigo, él tenía otro amigo que era él Sí En verdad a mí me había visto de hoy en tu vida Tampoco era el amigo de arte Lo tenía de vista, digamos Lo tenía de vista Y después los otros músicos fueron apareciendo también así en la calle Sí, en la moneda O sea, te los cruzaba una cerveza por medio Les pasó de haberse... A ver, ustedes tocan hace varios años Les pasó de haberse encontrado con alguna situación Uno proyecta en la cabeza, ¿no? Al momento de subirse al escenario, al momento de grabar ¿Se encontraron con alguna situación inesperada para ustedes como músicos? Todo el tiempo Todo el tiempo La grosa que tuvimos Una vez íbamos a tocar a Roxy y Quilme Sí Y no voy a mandar frente al integrante ni nada, ¿no? Pero uno de los muchachos de la banda O sea, acá está la situación Íbamos a tocar en un lugar Que era el mejor O sea... Para nosotros en su momento era algo groso Era ir a tocar Un lugar grande Un escenario donde estuvo Sky Donde estuvieron muchos grandes Sí, es un lugar emblemático Y era groso para nosotros Una fecha importante Entonces yo me acuerdo que me levanté y dije Bueno, hoy es mi día Hoy voy a jugar a hacer una estrella de rock Y voy a estar tranquilo Voy a llegar al lugar No sé, la playaba toda, ¿no? Y a eso de un par de horas antes de ir a tocar Me llegó un llamado del pare De uno de los muchachos De que uno de los integrantes no podía venir ¡Qué oscuro! Entonces como que ahí fue como... Piezas claves, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? ¿Cómo pudieron...? No, fue una noticia Fue llamar amigos, músicos, chicos Pueden venir a tocar Claro, ya Lo primero que se nos ocurrió Al no poder contar con ese integrante Fue reemplazarlo por otro músico, ¿no? Porque no podíamos tirarnos atrás Claro Y entonces empezamos a buscar músicos Che, eh... Tuvimos un problema ¿Puedes venir a tocar? Sí ¿Cuándo? Hoy En el Robinson ¿Estás diciendo en serio? Claro ¿Qué te vamos a tocar? No sé, un par de codornos Pero vení a tocar O sea, estamos en una desesperación Terrible Para no considerar el show Y... Lo bueno... Como todo también de un fin a feliz Este... Que... El integrante que no podía venir Apareció... Una hora antes del show Y... Y bueno... Zafamos Y zafamos la fecha Y la verdad que estuvo lindo Pero eso creo que fue lo más... Claro, fue lo que más digamos recuerdo Después tuvimos miles Nada más puede llegar para todas Pero tuvimos miles ¿Tienen algo planeado para el futuro cercano? Algo que nos quieran comentar El futuro cercano de Volando Alto es... Este... Que vamos a volver a grabar estudio Para terminar el disco Y... Y vamos por un segundo video Y vamos por un segundo videoclip, sí Este... Hicimos hace poco uno Y ahora ya... Estamos planeando Estamos haciendo el guión De lo que es el segundo videoclip, ¿no? Este ya es más guionado O sea, más... Todavía no queremos decir Sobre qué tema va a ser Va a ser un poco sorpresa eso Pero estamos guionando... Este... Lo que va a ser el próximo videoclip Esperando Ajá A ver... Otra pregunta... Y después... Hay una fecha importante Que está en... En agosto Que... ¿Dónde, chicos? Acá en... Todavía no queremos irlo Pero no está confirmado Ah, bueno, bueno... En Avellaneda El lugar emblemático de Avellaneda El lugar emblemático de Avellaneda Sí Lo vi tocar ahí ¿Eh? Varias veces tocó Sí Ayer me salió Un buen show Este... Así que... Todavía no queremos ir nada Porque no está confirmada la fecha Pero... Por ahora es eso Lo doy Sí... Hay mucho... O sea... También estamos... Llamando a lugares... Arreglando... Viendo el tema de... Ir a tocar otros lugares... Todo... Pero también es como que estamos buscando la conveniencia de los dos lados Porque ahora como que todos los bares, lugares... Quieren sacar su provecho... Y nosotros ya no estamos para estar pagando... Ni nada de eso... Porque... No, eso es una lucha que siempre... O sea... Los músicos... Siempre es fácil... Nos adherimos también a esa lucha de dejar de pagar por tocar... O por lo menos si pagás... Que sea algo... Conveniente para el lugar y para la banda... Claro... Que solamente se lleve beneficio al lugar... Porque no son solo dineros... Es... O sea... Lo que transmiten arte... Y si... Y lo que pasa es que ellos lo toman de otra manera... Nosotros lo vemos así... Ellos lo toman como que nosotros somos que vamos a entretener a su gente... Para que la gente... Les cabe a ellos... Es que es un poco eso... Lo que vos ofreces a un show... Y la gente va a ese lugar... Este... Para entretenerse... Si... Y está bueno que... Que eso se... Se vea reflejado también... O sea... Vos vas... No sé... A... Vos pedís una pizza... Y no te lo haces... Donde el chabón que hace la pizza... Y el chabón... Vos vas por la pizza... Entonces... Esto es más con el arte... Lo mismo... Nosotros no hacemos... Donde hacemos... Algo... Y... Está bueno que también se vea reflejado... Claro... Si... Bueno... Chicos... Les agradecemos la visita... A ustedes... Vamos a cerrar... Escuchando un tema de... De ustedes... ¿Qué les parece? Escuchamos... ¿A dónde vamos? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Hola... Hola... ¿Viste que lo escribió... Lo escribió... Lo escribió... Pero me lo pasó mal... Yo lo escribió... No pasa nada... ¿A dónde vamos? Siempre pasa nada... No pasa nada... Gracias.